Y la verdad que yo no vengo del mundo de la música, soy ingeniero comercial. Encontrarme en este espacio tan diferente a mi cotidianidad me llevó a recordar cuando era niño, volver a sacar ese niño interior que te hacían con las manos poder dibujar como la música iba oscilando. Es un lujo estar acá, lo digo así, de verdad una actividad que hay un antes y un después, es como un descanso, es un renacer. Entonces no puedo estar más feliz y agradecido porque estos eventos de verdad marcan la diferencia. Vengo con mi señora, voy a ser papá de nuevo y este es el mejor regalo para mi hija, un concierto exclusivo en el mejor lugar. Muchas gracias.